Hola que tal gente, muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube, en esta ocasión sobre Reverse 1999. Creo que llevamos como unos 4 días sin subir video, sorry, tenía otros videos que hacer y de hecho todavía tengo otros videos que hacer. Pero bueno, ya saben que si apoyan el contenido de Reverse 1999, vamos a seguir subiendo contenido y que de hecho los videos han sido apoyados bastante. Así que bueno, a ver si estos 4 días no afectan al rendimiento de los videos de Reverse, así que agradecería que compartieran estos videos y le dieran apoyo dando su like y comentando. Pero bueno, en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre un mini evento que salió el día de hoy, ayer, no estoy seguro cuándo salió, pero bueno, llevamos un día apenas, así que creo que sí salió hoy. Bueno, así que tal vez no estoy tan tarde para subir este video, pero bueno, vamos a hablar sobre ello. Bueno, vamos a ir directamente en esta cajita de aquí y aquí tenemos este evento que son por día, son 5 días en total y bueno, ya están hechos. De hecho, este video ya lo había grabado, pero cuando quería ya editar el video me di cuenta que no se había grabado, no se había grabado el video. Así que no les voy a poder mostrar exactamente cómo hacer las cosas, pero les voy a explicar de todas formas. Y básicamente es que aquí, en estas cositas de aquí, en estas misiones, nos van a mandar, aquí van a decir Go, y nos van a mandar a unas misiones para hacer que son básicamente Stage, ya sea de historia o de farmeo. Nos van a mandar ahí, lo hacemos una vez nada más y cuando regresemos va a haber aquí un botón nuevo donde cuando le demos nos va a salir un minijuego que es como de cliquear al momento. Nos van a salir como 3 ítems, 2 o 3 ítems que tenemos que seleccionar cuando una flechita que va moviéndose de izquierda a derecha, pues tiene que tocar exactamente ese lugar, porque ahí tenemos un botón para seleccionar pues justamente cuando pase por esos ítems. El ítem a seleccionar tiene su orden, lo van a ver porque van a ver que ese ítem está como brillando y está como moviéndose, o sea van a saber cuál ítem tiene que ir. Entonces van a ese ítem, le dan al momento justo cuando pase la flechita por ese ítem y luego va a activarse el siguiente ítem, le dan a ese, al siguiente. Suele ser una o dos veces que tienen que hacer esto y ya con eso completan las misiones. Las recompensas que les van a dar son estas, a menos el primer día que es el único que tenemos de bloqueado, pues son un total de 60 lágrimas o bueno cristales vaya para el gacha y unos materiales. Son 5 días así que simplemente es eso, no hay nada más que comentar al respecto. Una lástima que no les puedo mostrar pero bueno, sorry ahí, no me di cuenta que no estaba grabando. Pero bueno, el video como tal viene porque ya tenemos anuncio de la 1.1 de Reverse 1999. De hecho aquí mismo tenemos pues que ya estaban avisando sobre la versión 1.1, como dije yo ya había grabado este video y les estaba mostrando aquí lo que es el trailer de la versión china. Pero resulta que hace unos minutos, bueno un minuto de hecho, 6 minutos, este de aquí lleva 4, bueno si 4 minutos, 6, 4 minutos, bueno ahora de repente dice 1. Nada, que lo acaban de publicar vaya. Aquí tenemos el trailer justamente ya de la versión global. Yo se los estaba mostrando de aquí del chino pero bueno, de todas formas aquí el chino pues viene con subtítulos al inglés. Y de por sí está doblado al inglés porque creo que ya les había mencionado que este juego como tal, el idioma original en el que fue doblado es el inglés. Así que eso, ya estaba en inglés de todas formas pero bueno, vamos a reaccionar de una al trailer que subieron ya hace 10 minutos. Ya lleva casi mil vistas en 10 minutos, Goddai significa que el juego todavía tiene su público para que haya llegado tan rápido. Pero bueno, vamos a reaccionar a este trailer. Aquí vamos, a ver, 1080, sí, ahí está. Hoy estamos como en un museo, bueno el trailer empieza como un museo. Como tal, este evento o esta versión tiene temática de como, no espías sino como de ladrones o algo así. De hecho tenemos a dos nuevos personajes de rango SSR, de rango 6 estrellas y uno nuevo de 5 estrellas. Ahí está, aquí vamos ya. Aquí está la primera waifu que vamos a tener que se trataría de Melania. Melania va a ser el primer banner que vamos a tener. Aquí vemos un poco de ella. El siguiente personaje se trata de Piclas, que es el perrito. A los que quieran el perrito pues vamos a tener banner de él. Y luego tenemos el siguiente personaje que sería el 5 estrellas. Que no es este, no es este, ya va a salir. Ahí está, es este de aquí. Se llama Diggers. Un hippie. Bueno, ahí tenemos ya lo que sería la versión. Bueno, la temática de la versión que es como, sí, ladrones. Ojo, perro biónico. No puedo creer que alguien me ha encontrado. ¿Estoy expuesto? El perrito está pidiendo tu ayuda. Tiene un traductor. Vamos a hacer un acuerdo. Y bueno, ahí está. La versión se llama The Taff of the Remed Cap. Este es el nombre de la nueva versión. La 1.1. Aquí mismo dice 1.1. Y bueno, aquí nos van a hacer una demostración de los personajes nuevos. Primero tenemos, ahí está. New Samalable... Samalable... No sé cómo se dice. Nuevos personajes invocables, vaya. Tenemos primero a Melania. Aquí está. Nos muestran un poco de su arte y luego en gameplay. Ahí está. Recuerden que los personajes de 6 estrellas suelen tener animaciones bastante bonitas. Como esta, por ejemplo. Y el siguiente sería Pickles. Ahí está. 6 estrellas y su Ultimate. Bien, y luego vamos con el 5 estrellas, que es Diggers. Y listo. Y luego tenemos lo que serían skins para personajes que ya tenemos en el juego, obviamente. Primero tenemos una skin para Apple, que es gratis. Una skin gratis. Bien. Para la manzanita. Con su afro. Luego tenemos una skin para Regulus. Esta ya sería de paga. De hecho, lo mencionaba en el video anterior y no me puse a investigar. Sorry. Pero al parecer estas skins, bueno, al menos esta y la de la siguiente, son como temática de países. Había dicho en ese video que si era Dinamarca, pero la verdad no estoy seguro. Más que nada por el siguiente personaje. Pero bueno, a ver. ¿Dice algo aquí en inglés? Entonces, no, no dice nada. Bueno, me dicen en los comentarios de qué país hace referencia. Porque el siguiente país es, bueno, y personaje, tenemos aquí a Centurión. Y el país que está representando aquí es México. Bastante curioso, ¿eh? Un país latinoamericano, pues, en un gacha. Un juego gacha. Salido en un juego gacha. Por una skin de un personaje. De hecho, Centurión es mexicana de por sí. No sé, no estaba leyendo la historia. Sorry. Y aquí nos muestran un poco de eventos. Aquí tenemos uno. No dan mucha información. Pero según he estado viendo, parece ser que es como una especie de búsqueda. Tenemos que encontrar algunos ítems, al parecer. De hecho, aquí aparecen unas imágenes. Supongo que es el ítem que tenemos que encontrar. Bueno. Curioso. Luego tenemos otro evento. Que es entre Apple y Pickers. Según estaba viendo también, no entendí muy bien porque estaba traduciendo desde el chino. Y es que es como una especie de evento donde tenemos que traducir lo que dice el perro o algo así. No entendí muy bien. Bueno, de hecho, aquí dice Pickers Free Translation. Así que creo que sí es eso. Habrá que ver cómo es. Tenemos aquí un evento de tiempo limitado que es un challenge. Vamos a ver un poco cómo es. Creo que pasa otra imagen, creo. Sí, esta de aquí. No estoy seguro si va a ser algo como especie de pisos o algo. De hecho, veo unas cartas aquí. No estoy seguro si es un nuevo Psycube o algo. No estoy seguro. Pero bueno, no sé si es por pisos, es un boss o algo del estilo. O hacer daño. No sé. Quizás va a haber un ranking o algo así de qué tanto daño podemos hacer. Aquí dice Collect Finkers and Use Them Wisely to Clear Reading Challenge. Bueno, tenemos que usar como una especie de cartas. Colecciona cartas fame. Y úsalas de forma inteligente para completar los challenges. Y esto que son algunos, bueno, unos, iba a decir ítems, pero no. Son edificios que podemos poner en el housing. Son nuevos edificios que podemos poner. Bueno, y eso sería todo. Pero bueno, aquí tenemos, bueno, estaba mostrando aquí, como digo, la versión china. Pero además de eso, estaba mostrando aquí lo que eran las publicaciones cuando fueron en China. Que de hecho estos son de junio, de hecho. Así que vamos a ir viendo qué es lo que fueron publicando para saber más o menos qué es lo que vamos a ir teniendo. De hecho, les había comentado en el video de los banners futuros que los personajes que tenemos actualmente en banner no deberían de estar juntos. O sea, los dos banners a la vez. Debería haber sido el primer banner, que es el de la waifu. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero debería haber sido ella. Y luego el de A-Night o A-Night debería haber salido después de que terminase el banner anterior. Pero aquí en global nos la pusieron a los dos al mismo tiempo. Así que no sé cómo van a ser aquí en esta versión 1.1. No sé si ya vamos a estar normal. Debería salir primero Melania. Luego debería salir Pickles. Y bueno, Pickles junto con Diggers. Y eso sería toda la versión 1.1. Si llegamos a ver que nos ponen los dos banners al mismo tiempo. Entonces estamos hablando de que nos van a adelantar o acelerar la 1.1 para entrar en la 1.2. Espero que no hagan eso, la verdad. Porque no sé, nos están quitando tiempo. Y a ver, se entiende que quizás quieran alcanzar China. Pero la verdad me gustaría más que estuviésemos así con diferencia. Para que sepamos qué es lo que se viene. Que así muchos saben en quién ahorrar. Que muchos siempre se preguntan quién se viene, quién se viene. Pues mejor así que tengamos la versión China adelantada. Para que sepamos qué se viene precisamente. Pero bueno, ya vamos a ver cómo hacen. Si la versión 1.1 ya va a ser normal. O si también nos la quieren acelerar. Que espero que no. Porque igual eso no le vendría bien a muchos. Que quieren quizás algún personaje. Y si no dan poco tiempo para ahorrar, pues no sé. Bueno, ya vamos a ver. Aquí tenemos algunas imágenes. Si no estoy mal, aquí son un resumen. Sí, son resúmenes de lo que ya estábamos viendo. Lo vamos a poner aquí en grande. Aquí están los personajes. Los pueden ver aquí. Aquí abajo. Está Melania. Está Pickles y Diggers. Tenemos más cositas. Esto es un resumen de lo que se mostró. Los banners. Los eventos. Y esto de aquí. Creo que es el orden de los banners. Sí, este es el orden de los banners. Primero debería venirse Melania. Más o menos duraría un mes el banner. Más o menos. Por eso no estoy seguro si van a adelantar la 1.1. O quizás los tiempos. Van a quitar un poquito de tiempo a Melania quizás. Y ya después vendría a Pickles. No sé. Ya vamos a ver. Ya luego, sí. Vendría a Pickles. Vendría junto a Diggers. Que sería el nuevo 5 estrellas. Y Balloon. ¿Cómo era? Baby Blue, perdón. Baby Blue. Aquí. Esa son los waifus. No me acuerdo los nombres. La verdad. No me acuerdo. No estoy familiarizado todavía con los nombres. Pero bueno. Esos son los banners que deberían de venirse. Aquí tenemos las skins. La de Skins de Regulus. La de Centurion. Que vuelvo a decir. Me dicen de dónde viene la temática de Regulus. Ya vimos que la de Centurion es mexicana. Aquí tenemos la skin de Apple. Que va a ser gratis. Bueno. El resumen de lo que ya vimos. Ya vimos esto. En el video. Bueno. Ahí. Me equivoqué. Así. Tenemos aquí otra imagen promocional. Vamos a tener un preview. De lo que sería el personaje de Melania. Aquí la imagen promocional de Melania. Una muestra de cómo es ella in-game. Más imágenes. Vamos a tener un trailer de las skins. Ah. Esto es lo que decía. Hasta aquí. Ya estaban sacando el banner de Enite. O sea. Esto nada más era un anuncio. Todavía no iba a salir. Y Enite ya estaba saliendo como banner secundario de la 1.0. Pero bueno. En global nos la pusieron al mismo tiempo que el primer banner. Así que. Lo dicho. Ya vamos a ver qué hacen. Aquí tenemos la skin de Centurion. De hecho esta bandera no. Es la mexicana. ¿No? Bueno. No sé. No sé si la versión antigua. No estoy seguro. No sé de historia. Aquí tenemos los sprites de Centurion. Aquí tenemos a Regulus. Que repito. No sé de qué país representa. Tenemos más imágenes. Aquí están las cosas que vamos a poder poner en lo que es el housing. Que es una rueda de la fortuna. O una Chicago. Y una torre de reloj. Que brilla. Más imágenes. Aquí ya nos están anunciando el banner. Bueno. Aquí son anuncios. Creo que aquí estaban regalando algunas tiradas por un error. A ver si hay errores en global. Y nos regalan gemitas. Tenemos aquí stickers. De Pickles. De Melania. De Diggers. Y una torre de Regulus. Ojo. Tiene pareja. Tiene pareja el Pickles. Más anuncios. Anuncios. Una imagen promocional. Volviendo a poner el trailer. Supongo. De la versión. Otra vez poniendo la imagen de Melania. Un cómic. Imagen promocional. Este sería el siguiente banner que vamos a tener en Rate Up. De personaje permanente. Creo que eso lo mencioné. En el video de los banners futuros. Mencioné que vamos a tener personaje limitado. Y luego un Rate Up. De un personaje permanente. Pues el siguiente banner. En tener Rate Up. De un personaje permanente. Es Voyager. Va a venir junto con Dicke. Y con. ¿Cómo se llamaba esta? Necroyolist. Algo así. Bueno. Estas web son las que se vienen como banner. De personaje permanente. Otro video. Promocional. Promocional. Y aquí ya nos están presentando. Presentando a Piclus. Otra imagen promocional. Aquí está la skin de Apple. Aquí pueden ver aquí. Cómo es la skin en game. Aquí ya nos muestran. El trailer de Piclus. Que sería de su personaje. La historia de él. Otra promocional. Aquí ya vemos cómo es en game. Las habilidades. El ultimate. Ahí está Piclus. Otra vez las skins. Aquí ya nos están presentando. A Diggers. Y aquí ya estaría el banner. Ya estaría saliendo el banner de Piclus y Diggers. Una imagen promocional. Un cómic. Del Piclus. Aquí estaría ya otro rate-up. De un personaje. Que es del banner permanente. Olvidé el nombre de la waifu. La verdad. Lo había mencionado. En el video anterior. Que grabé. Y ya no pude subir. Porque me di cuenta que no estaba grabando. Así que no me acuerdo cómo es la waifu. Pero bueno. Aquí tenemos otro rate-up. Con dos personajes. Cinco estrellas. Aquí otro cómic. Aquí es donde ya sale el Diggers. Otra imagen de Piclus. Y las imágenes promocionales. De la versión. Aquí está Piclus otra vez. Diggers. Y bueno. Esto ya sería de la 1.2. Eso sería todo lo que teníamos anunciado. Así que bueno. Eso es lo que vamos a tener. En esta nueva versión. En cuanto a eventos. Pues bueno. El challenge. Vamos a tener también ese. Como que es de traducir a Piclus. Algo así. Y el otro que es. De encontrar unos ítems. Por la temática que es de ladrones. ¿Qué les parece esta versión que vamos a tener? Estaría viniendo dentro de una semana. No estoy seguro si publicaron exactamente la fecha. No veo ninguna fecha por aquí. Pero bueno. Ah bueno. Sí. Mala mía. ¿Qué dice? 9 de noviembre. Tendríamos la 1.1 el 9 de noviembre. Así que bueno. De momento tendremos ese mini evento. Que tenemos actualmente. Que les mencioné. Sorry por no mostrarles cómo es exactamente. Pero es sencillo. Es sencillito. Son 5 días. Misiones. 4 misiones. Ese minijuego de cliquear el momento exacto. Y bueno. Ya con eso. Le hacen un poquito para esperar. A la versión 1.1. ¿A quién le van a tirar? Coméntenme en la caja de comentarios. Si les gustaría que hablase. De justamente los personajes que se vienen. De hecho ya hablo de ellos. En el video de los bander futuros. Pero si quieren un video más dedicado. Únicamente a estos tres personajes. Que serían Melania. Pickles. Y Diggers. Pues comentenme en la caja de comentarios. Y voy a tratar de traerlo lo más pronto posible. Quizás el sábado. El domingo. O quizás un poco antes de que salga ya la nueva versión. Quizás el 8 de noviembre. El 7 de noviembre. Coméntenme en la caja de comentarios. Igualmente si veo que este video tiene muchísimo apoyo. Pues lo voy a traer quizás hasta mañana. Quién sabe. Si lo apoyan mucho. Lo voy a traer lo más pronto posible. Así que bueno gente. Eso sería todo por este video. Coméntenme en la caja de comentarios. A qué personajes le van a tirar. Si quieren ir por Melania. Por el perro Pickles. O bueno. Y voy a decir también Diggers. Pero bueno. Diggers es 5 estrellas. Así que lo van a sacar fácil. Pero bueno. Coméntenme por quién van a ir. Y quién le gusta más. Y el país que representa Regulus. Por favor. Sin más gente. Si les ha gustado el video. Suscríbanse y activan la campanita. Para que sepan cuando suba un video nuevo. Dejen su like. Comenten y compartan. Y un agradecimiento a las personas. Que se han hecho con una adversidad del canal. Y los que han aportado. Con super chats. En directos. Y super gracias. En comentarios de algunos videos. Me ayudan a que pueda seguir creando contenido. Soy Cami. Y los dejo con más contenido de mi canal. Por si quieren ver. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!